Música ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tu día Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda tu vida Motivo de una paz que ya se olvidará No sé si justo más de mí o más de ti Ven Que esta sed de amante me hace bien Ven, yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separará La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Ven, que esta sed de amante me hace bien Cámbiate sin saber toda tu vida Motivo de una que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que esta serie amarte me hace vivir Ven, yo quiero amanecer contigo amor En este grito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separará La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Que estará de ti Ven, que el tiempo corre y nos separará Que estará de ti Ven, que el tiempo corre y nos separará Ven, que el tiempo corre y nos separará Ven, que el tiempo corre y nos separará